buenos días a todos ya estamos en la relación de la casa de lorito aquí con la familia hidalga urbana en santa maría turtepec estado de méxico todos están conectando buenos días a todos vamos caminando para salir todos están conectando buenos días rafita buenos días buenos días a todos esta es la más pesada es lo más pesado que tienen ahí es el nicho ayúdale mejor a ella porque ella no viene enfrente no estamos este hay todos los que están conectando buenos días a todos es que te vamos a ayudar aquí porque se van a que sale ya listo vamos caminando ahora si nos acompaña rafita buenos días a todos salga simbólico nada más la de esta por sesión salga simbólico nada más la de esta por sesión ya 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 y ya bueno sí no no así c Buenos días Buenos días joven también Buenos días a todos Gracias por compartir Gracias por ver el video 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 Ya casi llegamos Ya casi llegamos Gracias por ver el video Y llegamos a la entrada de... ¡Buenos días a todos Continuamos Gracias por ver el video 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 ¡Buenos ¡Buenos días a todos 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 Amén. 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 Amén.